Y ver a toda la gente, por supuesto, de Tegro Producciones ¡Viene Maricardo! ¡Ahora! ¡Para ti Eduardo Bonifacio! ¡Eso es! ¡El Pix! ¡Pix en ese! ¡Escucha mi lamento, escúchate mi voz! Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escúchate mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Te salvé por ti un gran cariño Por eso no me miras como un niño Olvida eso, olvida al día Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, olvida al día Yo te quiero cada día, cada día más y más ¡Rico! Olvida eso, olvida al día Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, olvida al día Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, olvida al día, cada día más y más Y se busco a mi nido, cada día más y más Y se busco a mi nido sin poderla encontrar Y se busco a mi nido sin poderla encontrar Y se busco a mi nido sin poderla encontrar Y se busco a mi nido sin poderla encontrar Y ahora ¡Pero Dario y Dios! ¡Pero producciones! ¡Eso es Mónica! 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 Como aquellos días en que yo vivía junto a mi morío y la madre mía como aquel entonces tan solo era un niño y en esa comienza que es feliz yo era el abierto debe ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida el no ser para mi historia y ahora ¡Eso es Mónica! Y ahora ¡Pincerese! ¡Eso es Mónica! ¡Eso es Mónica! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, Gaviota? ¿Dónde has estado, Gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ciertos ojos se están llorando, Gaviota Tú has llorado, Gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero, ¿por qué quieres volver? Que sea tu propia juventud Que te obliga a volar hasta el sol Si un día te va a ser, procura regresar Que el mundo no se encuentra, que puede rodear Si un día te cansara, procura regresar Que el mundo no se encuentra, que puede rodear Gaviota, busca alcanzar, es Gaviota, vuelve a cumplir Gaviota, busca alcanzar, es Gaviota, vuelve a cumplir Gaviota, busca alcanzar, es Gaviota, vuelve a cumplir ¡Gaviota, Gaviota, vuelve a cumplir ¡Gaviota, vuelve a cumplir! ¡Wow! ¡El regalito de Bama! ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana!